¿Comienza ya la actividad del fútbol? Sí, ya empieza sábado y domingo, así que va a haber dos partidos el sábado y el resto el domingo. ¿Qué características va a tener este año, esta temporada, el fútbol? Va a ser el mismo campeonato que en el 2014, muy similares. Son clausura, intermedios, eso es todo contra todo, y el último en dos zonas, clausura. ¿La definición? La definición es un triangular entre los tres campeones. ¿Las divisiones inferiores arrancan también? Sí, esas son tres ruedas, apertura, intermedio y clausura. Eso no va a haber campeones nada más, no va a haber finales, eso es lo que decidieron los clubes. ¿Y el señor también se juega? El señor se juntaron los delegados el jueves y ya tomamos la decisión, hicimos el sorteo y todo, y empieza el domingo. ¿Cuántos equipos participan? 17 equipos. 17. Se cayó paso, pero se agregó Ferro de Bari y Sarmiento. ¿Qué pasa con los árbitros que siempre son un rubro aparte? Ah, ese es un tema de todos los años, se pide presupuesto a la liga vecina y eso, bueno, y se decidieron por jugar con las dos grupaciones de acá. Están entrenando, ellos han charlado, porque también existe la posibilidad de armar una especie de escuela también. Sí, se armó eso, lo está manejando eso Fabián Coronel, se han adjuntado las dos agrupaciones y lo estrena Echegaray eso. Eso es martes y jueves, ocho y media en la estación de trenes. Y los miércoles hacen charlas sobre Fabián Coronel Jazz, el instructor, los instruye un poco en eso.